Nos falta el tiempo Encontrar un eterno momento Sin querer quema tu aliento Siento que puedes, siento que puedes Llegar al incendio Quise robar todos tus movimientos Uno a uno Y sé que grabes en mi cuerpo Cada uno de tus besos Cada uno Cada uno De tus besos Malgastemos las horas En cada intento En cada intento Nos falta el tiempo Encontrar un eterno momento Sin querer quema tu aliento Siento que puedes, siento que puedes Llegar al incendio Quise robar todos tus movimientos Uno a uno Uno a uno Uno a uno Quise Que grabes en mi cuerpo Cada uno Cada uno De tus besos Nos falta el tiempo Nos falta el tiempo Encontrar un eterno momento Nos falta el tiempo Llegar al incendio Nos falta el tiempo Nos falta el tiempo Gracias por ver el video.